Durango, muy buenos días. En la sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia, le pregunto, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. ¡Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande! ¡A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo! ¡Solicito a la comisión designada, acompaña a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando desee retirarse del salón! Muy buenos días amigos de En Vivo Durango, gracias por acompañarnos a una edición más de Reporte Alacrán, de lunes a viernes. Hay una cita con este espacio y yo le agradezco el favor de su atención, estamos un poquito retrasados, el clima hizo que aquí un servidor y nuestros compañeros que haremos posible este noticiero hoy, pues se nos retrasaron un poquito ahí los traslados. Sabe que la lluvia, el frío y varias circunstancias pues están provocando ahí algo de congestión, la gente está saliendo con retrasos, hay realidades que en esta etapa matutina pues tenían algo más de presencia, además de encharcamientos en algunas zonas porque sí ha llovido con frecuencia, no fuerte pero sí persistente desde hace varias horas. Muy buenos días, gracias por permitirnos entrar a sus tablets, a sus iPhones, a sus computadoras y al final de cuentas a tratar de hacer un esfuerzo por llevarle un estilo diferente de manejar la noticia. Bueno, la noticia nacional más importante después del eclipse que ha causado la presencia de Evo Morales y su llegada a México ayer a mediodía, once y media de la mañana, pues es sin duda esta situación que ocurre en el Senado de la República, en donde se cuestionó si fue fraude o no en la votación para la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde quedó electa en esa votación Rosario Piedra Ibarra, hija de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra. Bueno, pues resulta que el presidente de la Cámara de Senadores en el transcurso de mediodía le dijo a la prensa que se repondría esa votación para evitar que un órgano como es el Ombudsman, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quede tan cuestionada y que se afecte de origen el trabajo que pueda realizar si es que vuelve a quedar la propia Rosario Piedra Ibarra. Sin embargo, estas van a ser las palabras de Ricardo Monreal, que no servirían de mucho, dado que no las consideraron al final de cuentas. Lo que él dijo fue, ya hablé con todas las bancadas y se va a volver la votación a realizar para que todo sea transparente y no haya ningún riesgo. Ya los demás partidos estuvieron de acuerdo. A nombre de Morena, me anticipo a decir que nosotros también, Morena, estaremos de acuerdo. A ver si no cuelga mi cabeza por esta situación, dice Ricardo Monreal. Escúchenlo. Con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con el PT, con el PES. Y ahora estoy en un debate interno con Morena. Desde ayer, por la noche, hice un ofrecimiento a la mesa de los partidos. Y hoy por la mañana han expresado la posibilidad de ir. Van a verlo más tarde. ¿Pero cuál es el ofrecimiento? ¿Pero cuál es el ofrecimiento? ¿Qué ofrecimiento? Una novela. ¿Por qué? ¿De posibilidad o no? Porque no queremos que haya dudas. Porque nosotros somos hombres lindos. Y Morena, como grupo parlamentario, no puede estar sometido a la duda o a la desconfianza. No tiene precedente histórico. No hay incluso ningún fundamento jurídico para saberlo. Sin embargo, es de voluntad política. Con el riesgo de que no se logre la mayoría o que se logre. Pero es una nueva elección. Es una nueva elección. No es aceptar que hubo mano negra ahí. Es decir, la tercera elección que tenía previsto el acuerdo parlamentario es en la que se vuelve a ser. ¿La votación? ¿Con la misma terna? Sí, sobre la misma terna. ¿Los mismos participarían? Son los mismos que participarían. ¿El panel dice que además el que se haga esta nueva votación sea a tablero abierto o muestre sus votos? No, no se puede. Eso es de acuerdo con la ley. Si ya no les tienen confianza, a sus senadores ya no es culpa mía. Pero es de acuerdo con la ley. La ley dice que en todo ese tipo de nombramientos es mediante cédula y el número más tan espalda. ¿Y sus senadores se están deteniendo? ¿Qué falta? ¿Ya hay consenso? Entonces, Morena ofreció a los grupos parlamentarios. Morena fue quien ofreció. ¿Y qué están deteniendo? Morena fue quien, yo personalmente, aunque entiendo, es que incluso frente a ese ofrecimiento mi cabeza está pendiendo un hilo. ¿De plano? Sí, porque es una decisión propia que yo les propuse al grupo parlamentario y les propuse a los coordinadores del grupo. ¿No es aceptar que hubo error? No, no es aceptar que hubo error. Ni siquiera discutimos eso. Lo que estamos aceptando es que es conveniente no dejar dudas. Que no haya suspicacias, que no haya desconfianza, no lo merece. Ni el Senado, ni la Comisión, ni el Senado. ¿Cuánto? Ahí ustedes pudieron escuchar a Ricardo Monreal. Esto fue a mediodía, cuando él dice se va a reponer, ya hablé con todas las fracciones. Morena, bueno, yo a nombre de Morena estoy haciendo el ofrecimiento de realizar nuevamente la votación. Lo que ustedes ven de fondo es producto de que no hubo tal proceso para votar nuevamente a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un organismo que no merece, no debería de tener este tipo de cuestionamiento. No debería de ser nombrada la presidenta de un organismo tan noble en medio de esos empujones, en medio de esa rispidez. Y sobre todo, en medio del cuestionamiento acerca de que posiblemente los votos fueron mal contados. Porque a la hora de que se hace el conteo de las cédulas de cada senador, de cómo votó cada senador, resulta que no cuadran las cifras. Y es donde se estigmatiza la posibilidad de fraude. Preocupante, porque miren, la prensa entrevistó ayer a Rosario Piedra Ibarra sobre el tema del asesinato de periodistas. Y miren lo que contestó, de verdad, preocupante. Nuestros compañeros le preguntaron sobre algunos problemas de derechos humanos que tendrá que enfrentar al frente, en la comisión. Como la crisis inmigrante y también el asesinato de periodistas. Sobre esto, contestó lo siguiente. ¿Han asesinado periodistas? ¿Han asesinado periodistas? Mire, yo he visto y vi lo que pasó en todos los sexenios pasados, y es algo terrible. ¿Han asesinado periodistas? Dice la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues sí, habrá datos que tendrá que conocer. Por ejemplo, este, desde el inicio del sexenio han matado a 13 periodistas en México. Y según el Comité para la Protección de Periodistas, es el país que registra mayores homicidios contra comunicadores en el mundo. ¿Cómo ve usted? ¿Han asesinado a periodistas? Pregunta la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vaya, no solamente a veces se requiere tener a lo mejor una trayectoria que no tenga cuestionamiento, o que, como en este caso, ella sea hija de luchadores sociales, y ella misma quizás sea luchadora social en materia de derechos humanos. Pero qué lamentable, la verdad, que tengamos que estar viendo este tipo de situaciones y nos acostumbremos como algo normal. Escuchen al presidente de la República hoy sobre este tema. Para accesar a la justicia y se respeten sus derechos. Pues lo que decía Morelos, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte y estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra, porque ella vivió en carne propia lo que es la desaparición de su hermano. Y su mamá toda la vida se ha dedicado a eso, es un ejemplo de dignidad, de justicia, doña Rosario. Y la organización que crearon Eureka de madres de hijos desaparecidos, estoy muy contento, muy satisfecho con que se haya tomado esa decisión, porque se está haciendo justicia. Que no les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo. Pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Entonces, es también entendible la actitud que tienen, son posturas distintas. Pues ellos protegían a los represores. Entonces, en el pensamiento de los conservadores está el aniquilar, el arrasar, el masacrar. Entonces, quisieran que la Comisión de Derechos Humanos siguiera convertida en un florero, que estuviese nada más de adorno para simular con la hipocresía que les caracteriza. No, presidente, yo creo que no queremos una organización de los derechos humanos, una Comisión de los Derechos Humanos que sea de adorno, como usted dice, y como dice que fue en el pasado. Cuando, por cierto, nunca se vio que a un militante abierto del partido en el poder se le nombrara presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Había un prestigio, porque el tipo de personajes que llegaban ahí, la verdad, prestigiaban aún más también a la institución. No dudo que esta persona no tenga quizá las razones y la lucha de la búsqueda de seres queridos desaparecidos o situaciones que pudieran argumentarle a ella razones de estar ahí. Sin embargo, la manera en la que finalmente llega cuestionada con los empujanos que ustedes ven y que el presidente lo celebre, vaya, la verdad que sí está como para revisar en qué tipo de país estamos y cuáles prioridades, pues, son las que tenemos. Le presento algo de imágenes, son de hoy, son de hace ratito, y tienen que ver con el ambiente aquí en la capital, pero si en la capital le parece que está haciendo algo de fresco porque ha llovido en las últimas horas, porque hemos tenido bajas temperaturas, hay una especie de sensación gélida. Bueno, pues, le comento, hay lugares en donde ya está cayendo fuerte la presencia de agua nieve o de nieve y es por esa razón que le quiero presentar la llamada telefónica en este momento con el doctor Guillermo Pacheco para que nos platique el director estatal de protección civil acerca del balance de las lluvias, la presencia de nieve y el frío en Durango. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, adelante. Gracias. Déjeme ver si logramos... A ver, listo. Ahí, para que se escuche aquí, adelante. Buenos días. Ah, muy buenos días. Ahora sí lo escuchamos muy bien. Es el doctor Guillermo Pacheco, director estatal de protección civil en Durango. Doctor, a ver, explíquenos el balance de este descenso en las temperaturas en Durango. ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen en las zonas más gélidas? Si nos pudiera comentar un poco al respecto. Sí, mira, como todos sabemos, es el frente frío número 12 y la primera tormenta invernal. Para este periodo invernal vamos a tener 54 frentes fríos, de los cuales ahorita estamos en el 12. Ahorita, prácticamente ya el reporte de las últimas 24 horas, ya tenemos cuatro municipios que presentaron caída de nieve y un municipio que presentó agua nieve y granizo. De los principales, pues, Guanaceví, con La Rosilla, Ciénaga de la Vaca, Cebollas y Cebollitas, que son localidades de Guanaceví que presentaron caída de nieve, Sandimas en el Huehuento, Tepehuanes en Cebollitas, y en el Arroyo del Lago, en Pueblo Nuevo, pues, hubo granizo y agua nieve. Son los municipios que presentaron este fenómeno. El resto de los municipios prácticamente se ha estado bajo lluvia, unos con mayor intensidad, otros con menor intensidad. Actualmente, ahorita aquí en Surango tenemos una temperatura de 8 grados. Va a disminuir un poco la lluvia, sin embargo, va a descender un poquito más la temperatura. La Rosilla amaneció con menos 3 grados, es el reporte que tenemos. Y, pues, a través de las coordinaciones municipales, estamos en constante comunicación, prácticamente 4 o 5 reportes diarios de cuál es el espato que guarda cada uno de los municipios para poder establecer una gestión integral de riesgo y, en su momento, pues, poder dictaminar las recomendaciones necesarias en caso de alguna contingencia que pudiera presentarse. Ahora, en ese sentido, ¿hay algún lugar en el que sí se hayan tenido que parar labores, por ejemplo, de las escuelas, por la protección de los niños? No, hasta ahorita no. Como ustedes saben, el día de ayer la Secretaría de Educación Pública sacó un comunicado por la noche. Prácticamente aquí, pues, también se dan algunas recomendaciones y algunas albedades. Creo que hay buena flexibilidad por parte de la Secretaría de Educación para poder llevar a los niños, inclusive, un poco más tarde, si es necesario. Y, pues, aquí es la recomendación que Protección Civil a los padres de familia, pues, es la autoprotección de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestras personas de la tercera edad. Como todos sabemos, en este tiempo, pues, prácticamente el cambio brusco de temperatura nos puede llevar a problemas respiratorios, hay que andar bien abrigados, la ingesta de líquidos calientes y de cítricos y frutas, que es muy recomendable. Y la principal recomendación que siempre hemos hecho y que nos ha traído algunas consecuencias con pérdida de vidas, pues, es el uso de los anafres, que es una parte bien importante, sobre todo en la parte serrana, en casas de bajos recursos, zonas vulnerables. Pues, si tenemos este artefacto para calentarlos, pues, tratar de tener una ventilación para evitar el acumulo de hemóxido de carbono y pudiéramos llegar a tener consecuencias fatales. Doctor, en ese sentido, el pronóstico es que hoy es el día más frío y empieza a bajar un poquito la situación gélida o se mantendrá a los siguientes días. Prácticamente estamos hablando de probablemente de 24 a 48 horas para que pase esta tormenta invernal y regresemos un poquito a la normalidad. Pero aquí la parte importante es hacerle saber a la ciudadanía la consulta de las páginas oficiales y de las, tanto de Colagua como Protección Civil, que son las dos dependencias autorizadas para emitir cualquier tipo de recomendación en caso de alguna contingencia por emergencia o desastre. Y recomendar también a la ciudadanía, pues, que consulten estas páginas, ya que en estos, este, el día de ayer estuvieron apareciendo algunas fotografías en redes sociales de algunos otros acontecimientos, marcándolos como que si fueran en este momento y pues lo único que hace es crear confusión a la población. Bien, la recomendación en estos momentos sería, pues, el que se extreme la precaución en la necesidad de salir a la vía pública. En el caso de Durango mantendremos, me imagino, la presencia de humedad, pero sin llegar al punto de agua nieve o nieve, ¿verdad? Exactamente, sí va a haber un descenso de temperatura, ahorita tenemos prácticamente 8 grados, probablemente podemos llegar a 5 grados, pero los agua nieve, ahorita para Durango no hay probabilidad. Doctor, y finalmente, ¿me podría, por favor, repetir los municipios en los que sí está confirmada la presencia de agua nieve, nieve o granizo? Bueno, agua nieve y granizo fue en Arroyo del Agua, en Pueblo Nuevo, en Guanaceví, en cuatro localidades como son La Rosilla, Ciénaga de la Vaca, Cebollas y Cebollitas, Caída de Nieve y Tepehuanes en Cebollitas y en San Dimas en el Huehuento. Son los municipios que han presentado estos fenómenos. Fuera de ahí, no tienen ustedes confirmación de ningún otro caso, como usted dice, ayer en las redes sociales se manejaba de otros, La Campana y otras comunidades en Pueblo Nuevo, otras regiones. En Mapimino fue nieve, pero sí una gran neblina que también la presentaron algunas fotografías del Puente de la Anjuela. La información es vital seguir la cuenta oficial de la Comisión Estatal de Protección Civil, ¿verdad? Sí, de la Comisión Estatal y de Conagua, que son las fuentes oficiales para poder emitir algún dictamen de contingencia o desastre. Y el Consejo Estatal de Protección Civil está en sesión permanente para cualquier emergencia. Los consejos municipales, que ustedes se dieron cuenta, pues hemos estado siendo recorridos por los municipios para establecer los consejos municipales para una situación de este tipo de emergencia en el río. Bien, pues le agradezco mucho, doctor. Estaremos atentos a ver qué evolución hay en la tormenta. Y pues lo que sabemos también es que este tipo de descensos los vamos a estar viendo durante los próximos meses. Así que necesitamos también ir entendiendo que no se van a poder estar parando clases cada vez que caiga una tormenta, una lluvia o bajen las temperaturas, ¿es correcto? Es correcto. Recordemos que está pronosticado 54 frentes fríos. Prácticamente esta temporada invernal concluye aproximadamente en el mes de mayo del 2020. Y vamos en el frente frío número 12. Vamos en el 12 y la primera tormenta invernal. Bien, pues nos faltan 42 ahí para que se eche una idea. Doctor Guillermo Pacheco, director de la Comisión Estatal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, muchas gracias por tomar la llamada. A la orden. Buen día. Buen día. Es el director estatal de Protección Civil, el doctor Guillermo Pacheco, con la información sobre el asunto de las bajas temperaturas. No sé usted cómo le ha ido en estas últimas horas, desde el transcurso de ayer, en la tarde-noche, aproximadamente a las 3 de la tarde, empezó a caer la lluvia. Se sintió el descenso de la temperatura. Para esas horas, su servidor y mi hermano Héctor Soto andábamos en el Salto Polo Nuevo y pensábamos que quizá era algo muy propio de la zona sierra. Nos empiezan a reportar en transmisiones que hacíamos en vivo desde allá que el problema lo teníamos prácticamente en todo el estado. Digo problema, pero pues es el clima. Necesitamos acostumbrarnos a que esa es nuestra realidad. Y se generalizó en Durango Capital lo que hemos tenido, pues básicamente es un ambiente como el que ustedes pueden observar. Estas máquinas son de hace un rato, hace cosa de una media hora, que estábamos cerca de nuestro estudio, fuera de nuestras instalaciones en vivo Durango, en lo de Arte Dolores del Río, grabando cómo se ve el cielo, cómo se ve la presencia de la humedad. Si alguien no se había percatado, bueno, pues sí es obviamente muy notorio que de repente nos bajó la temperatura, hay influencia de humedad. Ya lo decíamos ayer, las condiciones que sabemos sobre el clima es que hay una combinación de tres elementos, que es básicamente el frente frío número 12, la primer tormenta invernal de la temporada. Y por supuesto, pues el hecho de que se está sintiendo una masa de aire polar en todo el norte del continente. Los Estados Unidos lo están resintiendo, varios paisanos han estado subiendo fotografías y videos de cómo han estado enfrentando los vientos fríos y la presencia de nieve o agua nieve en sus localidades. Y se pronostica, pues que pudiera ser uno de los inviernos más gélidos de los últimos años, en virtud de que se están dando condiciones para ello. Mire, ya lo decía ahorita el director estatal de Protección Civil, hemos tenido apenas 12 frentes fríos, el que ahorita se está resintiendo es el 12 y estamos en una situación de pronóstico de 54, es decir, nos faltan 42 frentes fríos. Así que vayas acostumbrando, si usted es de las personas que dice, bueno, pues no llevo a los niños, miren, amaneció medio frío, como que no se antoja mucho, se me puede enfermar. Bueno, pues a lo mejor hoy, por ser el cambio brusco, muchas de las familias decidieron evitar que el niño se enferme, sin embargo, no creo que sea la mejor decisión el estar faltando a clases, el estar pidiendo la suspensión de clases cuando vivimos en un estado norteño, con sierra en todo nuestro alrededor y pues tenemos que estar conscientes que es una localidad tendiente a temperaturas extremas en el frío y un poco, no de lo mejor no en el calor, pero sí en la radiación del sol cuando es tiempo de calor y de sol. Vamos a ver si nos podemos enlazar en la vía telefónica con nuestro compañero Eric Villegas, quien anda por la zona de la plazuela y en un momento más estará también entrevistando a Protección Civil Municipal y al albergue para saber cuál es la información de personas que se han tenido que llevar hacia esta zona de refugio para que nos dé un reporte en ese sentido. Vamos a tratar de estar atentos. Creo que ya está Eric. Eric. A ver, ya estamos con Eric Villegas desde la plaza. Aquí necesitamos telefonearnos para podernos escuchar. ¿Qué tal, Eric? Buenos días. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Así es, nos encontramos aquí ya en el centro de la ciudad. Nos dimos la vuelta, nos sacrificamos con esta mañana tan fría. Estamos aquí en la plazuela. Pues nos dieron la vuelta porque es una zona muy recorrida por la gente, ya sea de paso o también gente que viene a lo mejor más tardecito, que se da la vuelta y le gusta estar aquí. Y pues nos encontramos con una plazuela sola prácticamente, donde la gente que pasa es porque baja del camión, sigue su ruta, continúa caminando. Pero al menos aquí en la zona, pues está muy tranquilo, Iván. Oye, veíamos la necesidad de asomarse a la plazuela, en virtud de que es una de las zonas en las que hay muchos adultos mayores, personas del medio rural, algo de gente de las comunidades indígenas que pues hace uso de esta zona, incluso para el descanso. ¿Observas tú personas que viven en la calle o que viven la mayor parte de su día recibiendo caridad en la calle? ¿Ves algo de gente en ese sentido? No, de hecho no, Iván, se ve muy, muy tranquilo. La gente, pues que como tú lo mencionas, acostumbra a venir aquí, pues como área de descanso podría ser para pasar la noche, pues por el momento no se ve nada de gente de este tipo. Precisamente por esa razón, en unos minutos más nos estaremos dando la vuelta al albergue de la ciudad para ver pues cuánta gente pudo acudir a esta zona a pues resguardarse en la noche, porque las temperaturas pues sí están muy bajas. Vamos aquí a platicar tal vez con este señor. Buenos días, jefe. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué ando haciendo por estos rumbos? Perfecto. ¿Qué tal el frío? ¿Y con esa chamarrita? ¿Suficiente? Está bien, jefe. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, no, Jorge. Pues ahí está, Iván. Comenta el señor, viene a visitar a sus amigos, se pasa aquí el rato. Y así como lo mencionas, te lo vuelvo a comentar, no he visto gente indigente que pueda estar aquí. Yo creo que están pues resguardados en otro lugar, Iván. Bien, Erick, pues ojalá ahorita nos puedas hacer un nuevo enlace. Por lo pronto ustedes están viendo en vivo el estudio y en vivo también desde la plazuela Baca Ortiz a Erick Villegas. Esto es parte de lo que decía, gente de las comunidades indígenas que usa la plazuela pues para hacer un rato de descanso o para pasar el tiempo mientras sale o llega su camión. Y en ese sentido, bueno, pues por eso es una plaza en la cual las autoridades siempre tienen que estar haciendo rondines para garantizar que no vaya a haber gente que por la noche sobre todo, pues esté pernoctando a riesgo de que algo pueda pasar con las bajas temperaturas. Esperemos que te vuelvas a enlazar para que nos tengas más información, Erick. Y te agradezco mucho que sigas al pendiente y no te entumas. No, claro, que no te amabas comprar un café. Aquí yo le pido a Julio que me abrace mientras estamos haciendo el noticiero. No, pero eso haga frío o no haga frío, Iván. Sí, a veces hasta es necesario decirle que me deje respirar. Gracias, gracias, amigos, gracias. Bien, es Erick Villegas y estaba transmitiendo desde la plazuela Baca Ortiz para llevarle a usted los detalles en estos momentos en vivo en la calle. Mire, vino uno a chamarrado porque no hay de otra. Hay que enfrentar la situación de las bajas temperaturas. No veníamos acostumbrados, así que pues tendremos que estar conscientes de que a veces así pasa. Vamos con información del día a día. Ayer entrevisté, entrevistamos a uno de los representantes de la comunidad lésbico gay, LGBT, Ezequiel García, sobre una situación, fíjese que a la comunidad trans le están generando acoso en las calles las policías, las corporaciones de policía ven a los jóvenes trans, sobre todo hombres convertidos en trans o en etapa trans para aparentar mujeres, ser mujeres físicamente, y las policías los detienen porque los acusan de estarse prostituyendo sin permiso. Ezequiel dice que no se vale que atenten de esa manera contra sus derechos. Hay algunas quejas que se han expresado en redes sociales de la comunidad trans que dice que las hostigan, los acosan los policías, tan solo por el hecho de que a lo mejor estén vestidos en su etapa trans y que los señalen de estar prostituyéndose sin tener pruebas al respecto. Es lamentable que todas sigan asignatizándose a la comunidad trans en ese sentido, cuando también el Congreso tiene ahí en la congeladora la ley de identidad de género para que puedan tener sus garantías y el acoso que están sufriendo algunas compañeras de la diversidad y que generalizan a todas por igual, es lamentable. Yo creo que deben sensibilizarse más todos los sectores de la población para entender cuál es la vida de una persona de la comunidad transgénero, otra vez transsexual. ¿Se estigmatiza que por ser trans se prostituye? Se estigmatiza, demasiado se estigmatiza. Entonces debemos dejar ese estigma y empezar a concentrar a todos con sensibilización. ¿Ha pasado recientemente? Ha pasado, toda la vida ha pasado. Pues ha pasado toda la vida de que a la comunidad trans se le ha estigmatizado, se le ha discriminado, se le ha ofendido, tres veces más que a la comunidad gay. ¿Han hablado con las actuales autoridades de seguridad pública municipal o estatal? Sí, sí, sí. En el momento en Obracho hablamos con él, tuvimos una reunión y hemos estado en contacto. Próximamente se ha de entrar en desinversación en Producción Ciudadana para el tema de la comunidad LGBT. Bien, y por otro lado le comento que sí habrá retiro. Se dijo que se iba a adecuar el proyecto del puente vehicular en el Boulevard Francisco Villa para que no tuviera tanta afectación, pues de 400 árboles que contemplaba el original, este que viene, este proyecto que va y al parecer pues ya no hay saque. Sí lleva contemplado el retiro de árboles, pero ya nada más 200, dice el secretario de Obras Públicas, Arturo Salazar Mocayo. Secretario, el tema del puente vehicular Francisco Villa, finalmente hay condiciones en lo político que se habían retrasado en la pasada administración para que inicie, cuándo, qué sigue, creo que va a haber ajustes al proyecto. Bueno, el puente nunca ha parado, estamos construyendo las traves que son prefabricadas, que están en plataforma, ahí en la ciudad de Durango, ya tuvimos visita del nuevo alcalde, hoy tuvimos una reunión también con los regidores del PRI, mañana tendremos una reunión con los regidores del Movimiento Ciudadano, estamos socializando las modificaciones de un nuevo puente, donde se sumó pues ahora sí que todas las opiniones de la ciudadanía de Durango y por instrucciones del señor gobernador, el doctor José Rosa Sáenz Puro Torres, atendimos a cada una de las inquietudes y unas modificaciones muy importantes donde se quedará lo que es el camellón central y se respetarán pues todos los árboles de ahí. Y aparte sumaremos 5 mil metros cuadrados más de áreas verdes, que también fue un clamor ciudadano, y aparte pondremos una ciclovía que vaya desde el 5 de mayo hasta la central camuñera y en eso pues se enriquece y se mejora definitivamente este proyecto, ¿verdad? Es decir, que daría el proyecto sobre carriles como actualmente está y separados los cuerpos. Exactamente, el puente, el paro superior iría sobre los carriles centrales, liberando los carriles centrales y ampliando lo que es el área verde, ¿verdad? Está sumándose 5 mil metros cuadrados más y en ese sentido pues se mejoró mucho mayor el proyecto y se sumó toda la voluntad de los ciudadanos, o la mayoría, pero digamos así. Para que también luego no se sorprendan los grupos ambientalistas, ¿alguna leve afectación que sí se vaya a tener que hacer? Sí, mira, en el primer proyecto había una afectación de 476 árboles, ahora va a haber una afectación de 211 árboles, pero de los cuales se van a banquear y colocarlo dentro del mismo Boulevard Francisco V, a la altura donde están los bomberos, así lo ha estado solicitando el municipio, y algunas reposiciones de árboles que ya tienen alguna enfermedad y árboles secos que ya se encuentran y árboles faltantes. Entonces, se mejorará todo lo que es el arbolado en el Boulevard Francisco Villa en el camellón central. O sea, hay condiciones para que hoy no haya una razón para que los grupos... Pues, a ver, la única razón que no hay para construirlos es no tener voluntad para el desarrollo y infraestructura de Durango, porque se atendieron todas las peticiones ciudadanas. Entonces, obviamente, pues sí se afectará a lo mejor a algunos 40 árboles, pero no los 470. ¿En costo, secretario? En costo ahorita puede haber un incremento, no lo hemos definido totalmente, porque pues ya tenemos un año y medio con este tema, ha subido el acero, ha subido el cemento, pero no será un costo que, digo, mayor, ¿verdad? Porque se concentra solo en algunos conceptos. ¿La empresa no ha solicitado que se indemnice este retraso porque tiene ya, a lo mejor, pudiera estar en otro proyecto haciendo otra cosa y sigue aquí? No, bueno, no ha parado, ha estado haciendo las travescajón, que los invitamos a visitarlas ahí por el Boulevard Francisco Villa, en uno de los conocidos hoteles en una plataforma. Llevamos un avance del 75%, deberíamos ya andar por el 80 o 90% para concluirlo en marzo. De esta manera el atraso, que son como seis meses, siete meses, iría hasta fin de año. ¿Del siguiente año? Sí, del próximo año. Ahora, ¿qué seguiría en la parte de los trámites? Si ya logra la voluntad del Cabildo, ¿hay que votar la obra? Ahorita estamos en el proceso que iniciamos nuevamente. ¿Los permisos? Los permisos, porque cuando una obra sufre una modificación. ¿Es un nuevo proyecto? Es un nuevo proyecto. Bueno, no nuevo, es una modificación, pero se vencen al año. Entonces tienes que renovar los permisos, ¿verdad? Y en este sentido, el día de mañana entregamos ya el manifiesto de impacto ambiental para su revisión. Y una vez que suceda eso, se pasa a servicios públicos municipales y luego ya lo pasamos al Cabildo. ¿Estaríamos a lo mejor las siguientes, qué será, dos, tres semanas logrando trámites? Yo creo que se nos van a llevar dos semanas en la actualización de los trámites. Y el arranque ya, la obra sé que no se ha detenido porque está en otro sitio. Ya, pisar el bulevar, ¿verdad? Exactamente. ¿Eso cuándo se hace? Para el 15 de diciembre. Si todo, hay la voluntad y hay la voluntad ciudadana, pues de iniciar esa obra importante, entonces seguramente así será. Ya que andamos ahí en el salto donde entrevistamos ayer por la tarde a Arturo Salazar Moncayo, pues justamente fuimos por el arranque de una obra peatonal. De esto habla el presidente municipal, Adrián Chaparro. Sí, mira, pues aquí agradecerle el apoyo al gobierno del estado, que ahorita se incorpora al secretario de Obras Públicas, en la cual pues es una obra que nos está beneficiando por parte del gobierno del estado, donde nosotros como municipio también estamos poniendo nuestra parte para poder transformar esta calle, una parte de la calle principal del salto, o del centro, donde queremos hacerla peatonal y también vehicular, pero ya con una nueva imagen y que sea algo ya conectado a la plaza municipal, porque sabemos que la plaza municipal en los eventos de las fiestas patrias o en eventos ya grandes, ya no cabemos aquí en el municipio de Pueblo de Salto, sería también como parte de ampliar la plaza para los eventos grandes que hay aquí en el salto, pues que pueda la gente percibir los eventos y puedan ver eventos ya mejores. Yo sé que van a ser ahorita ya en el protocolo, pero si aquí con las vendors o la perspectiva, nos puedes dar una idea, más o menos, es como se visualizaría. Es lo que te decía, vamos a dejar que pasen vehículos todavía en esta calle, para que pasen por la plaza, pero va a haber más áreas peatonales, va a haber más áreas... Se va a ensanchar. Exactamente, aquí había un puesto de hamburguesas, que es un muy famoso, la idea es que se siga vendiendo hamburguesas en su carro, pero que sea un carro ya más bonito, más acondicionado, de madera, que pues aquí en el municipio. Es muy importante ese tema, y que sea más turístico para la gente que viene de fuera, mira, aquí se alcanza a ver la presidencia, pero pues es algo que es una primera etapa, te digo, la idea es seguir continuando la calle principal del salto, para que se dé una nueva imagen en el municipio. De esto mismo, habla ya de manera más técnica José Gerardo Castro Compeán, director de Obras Públicas Municipales, ahí en el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo. Estamos con el ingeniero José Gerardo Castro Compeán, director de Obras Públicas de Pueblo Nuevo. En el día de hoy ponen en marcha una obra semipeatonal, esta calle se va a convertir semipeatonal a la 16 de septiembre, coméntenos al respecto. Bueno, esta obra comprende la construcción de 1.100 metros cuadrados de pavimento, junto con banquetas, aproximadamente 115 metros lineales de longitud, comprende alumbrado, macetones, volardos para dividir la zona peatonal del Pueblo, y para que se pueda transitar bien la gente, se van a eliminar los brincos de las banquetas que existen ahí, va a estar más nublado el terreno, y va a estar más fácil el acceso para la gente de pie. En el caso de que se tiene un proyecto, de que el día domingo se cierre para los vehículos y sea todo completo para los petones, para que sea aquí un paseo familiar. Bien, y dice Javier Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que sorprende el hecho de que a pesar de que ya existe una Guardia Nacional, el mayor recurso que se destina para seguridad en el país, es para el ejército o la marina, siendo que el 90% de los delitos son del fuero común, debería pues fortalecerse a las policías preventivas, a las municipales, a las estatales, y sin embargo el mayor, lo fuerte de la lana que México le pone al tema de la seguridad, se va a corporaciones militares que no están atendiendo, por ejemplo, el robo a casa habitación. Vamos con el titular del Observatorio Nacional Ciudadano, Javier Rivas. Entonces, lamentablemente las cosas no pintan bien, no pintan bien tampoco para el panorama de los próximos años, actualmente no vemos una estrategia definida, hay recortes presupuestales que no se explican a través de una lógica de las necesidades que tiene el país, en particular hay una afectación muy relevante para estados y municipios en cuanto a recortes. Nosotros el año pasado presentamos un análisis de los últimos 11 años en materia de gasto y descubrimos que, pues, una parte de por qué Policía Federal no ha logrado crecer o no logró crecer en su momento a los niveles que debía haber crecido, es porque el gran receptor fueron las Fuerzas Armadas. Y en este año, incluso en este año, donde ya tenemos una Guardia Nacional, sigue siendo el Ejército y la Marina los que reciben más recursos con respecto a las condiciones de seguridad del país. Y esto sorprende porque sabemos que el 90% de los delitos son del foro común, ocurren en nuestras calles, en nuestros estados y ese no es trabajo de la Federación. Entonces hay una lógica de gasto que no corresponde. Y por otro lado, gastamos muy poco. O sea, México gasta el 0.96% de su Producto Interno Bruto en materia de seguridad cuando países como Colombia gastan el 5%. Eso nos ayudó a entender por qué Colombia ha logrado reducir de manera sustancial los delitos, particularmente los delitos violentos. Y en México simulamos un gasto que no permite avanzar. Creemos que es importante que se tomen decisiones diferentes. Nosotros hemos propuesto varias cosas que van desde un impuesto especial para los empresarios, de manera tal que se construya una bolsa de dinero supervisable que rinda cuentas a la sociedad, pero muy bien etiquetada para el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad. Durango, bien, mal, ¿cómo está el panorama para la entidad? En general, si lo comparamos a nivel nacional, Durango es un estado que tiene buenos fondos. El único número que debe ser preocupante es el de robo a casa habitación, en donde se posiciona en cuarto lugar a nivel nacional. Los delitos patrimoniales, es decir, los robos se encuentran más o menos a la mitad de la tabla, es decir, entre una posición que va del 11 al 16 y con tasas ligeramente por encima de la media nacional. La bondad es que los delitos violentos sí se encuentran muy por debajo de la media nacional. El secuestro se reporta en estas trimestrenceros, pero en general en el año con una baja incidencia. En el caso del homicidio de losos se encuentra en el lugar 28 de 32, es decir, es el cuarto estado en donde menos se cometen homicidios, y eso es un muy buen dato. Eso no significa que no haya que tener atención y que no hayan riesgos latentes, importantes para el futuro inmediato. Y otro aspecto que también se debe considerar es que no se trata nada más de saber cómo estamos respecto a este proceso nacional que sí se encuentra muy descompuesto. Es también que tanto el ciudadano confía en las autoridades locales. Y precisamente, Erick Villegas platicó con el director municipal de seguridad pública, autoridad local, Antonio Bracho, quien reconoce que sigue siendo un tema ahí pendiente el asunto de los robos. Las cifras que ahorita nos muestran son cifras estatales, son cifras de los primeros nueve meses del año, abarca hasta septiembre, nosotros precisamente iniciamos en septiembre. Entonces, las cifras que nosotros tenemos aquí en el municipio, en la mancha urbana, también son de robo a casa de habitación, pero sin violencia, a diferencia de las cifras a nivel estatal que son con violencia. Y nosotros también los datos que tenemos de cuando iniciamos esta administración en el mes de septiembre, hayamos iniciado con un promedio de 35 robo a casa de habitación por semana, y los hemos llegado a bajar a 16, 14 por semana, y luego va variando, sube un poco, vuelve a bajar. La estrategia que estamos trabajando, pues bueno, son los operativos de proximidad con la Guardia Nacional. De un operativo hemos aumentado a tres, también ha aumentado el número de agentes de la Guardia Nacional, hasta llegar a 30 personas que nos acompañan. Se va verificando las zonas con mayor conflicto, tanto de robo a casa de habitación como robo a vehículos y autopartes, y se desplegan los operativos en esa zona. Donde hemos tenido los operativos, baja mucho, hay incluso zonas donde no se presenta ningún robo durante los días de los operativos, pero todas las semanas van cambiando, van cambiando las zonas y van cambiando las cifras. Entonces, lo que estamos implementando, pues bueno, es la cooperación con nuestras órdenes de gobierno, y precisamente sumarnos a los esfuerzos con asociaciones civiles, que van a las empresariales, como es el caso del día de hoy, y armar una estrategia en conjunto para la reconstrucción del tejido social, y poder llevar todos los programas a todas las colonias y comités vecinales. ¿Qué tanto funciona precisamente los comités vecinales? ¿Qué tanto funciona activarlos? Mucho. Cuando los hemos activado y hemos trabajado con ellos, por ejemplo, vías del Guadiana, y hemos llegado a tener semanas con cero incidentes en esas colonias. También en algunas otras donde hemos reactivado los centros policiales, las casetas, donde hemos llevado cursos, talleres, han bajado mucho. Entonces, precisamente lo que estamos platicando ahorita con el presidente Coparmex, pues es ampliar la oferta a la mayoría de los comités vecinales. Estamos viendo si organizamos una reunión con nuestros 500 comités. Cada comité está integrado por 10 personas. Estamos hablando de 5 mil ciudadanos que podrían apoyar mucho, podríamos unir esfuerzos para abarcar prácticamente toda la mancha urbana. Y mire, pues la realidad es que le hace falta mucha lana a los municipios, sobre todo para enfrentar, por ejemplo, las tareas de prevención y las tareas de seguridad. Por esa razón, el diputado Carlos Maturino fustiga el hecho de que le dediquen tiempo, dinero y esfuerzo el gobierno de la República al tema de Evo Morales cuando hay tantas necesidades y prioridades en el país. Sigo insistiendo que hay otros temas prioritarios para el país, más que un tema de traer a un expresidente a darle asilo político. Hay temas importantes como el presupuesto 2020, donde vemos con desatino la disminución de recursos en temas básicos como es la salud, infraestructura, vivienda. Temas tan importantes para el mexicano que creo que eso es lo prioritario para nosotros. Nosotros tenemos que ir encaminados en eso. Ya el tema que haga el gobierno federal con tal o cual expresidente creo que es un tema a título personal del gobierno federal, pero sí creo que son temas que no están en la agenda y sobre todo que no son prioritarios para la mayoría de los ciudadanos mexicanos. No es la primera vez que se dan este tipo de situaciones, dejar de lado a lo mejor cosas más necesarias. ¿Cómo lograr hacer llamados a la federación para evitar que estas situaciones se sigan dando? Bueno, aquí lo más importante es que no nada más los políticos estemos unidos en un tema en común, sino que toda la ciudadanía, los organismos, los consejos, los organismos empresariales, todo el mundo tenemos que estar enfocados en un tema prioritario que es mayor inyección de más recurso a los programas, a las acciones y sobre todo a los rubros como en el tema de salud, vivienda, infraestructura, que son importantes para el desarrollo económico del país. Y aunque le haga falta recursos a los municipios, dice la diputada del PRI, Sonia Catalina Mercado, no van a permitir en el Congreso leyes de ingresos municipales que consideren incremento en los impuestos. Sonia, diputada Catalina Mercado. Cati, coméntanos al respecto de las, no sé si son audiencias, comparecencias, perdón, de las comparecencias de los alcaldes en el Congreso. Hasta la semana pasada el corte iban 8. ¿Cuál va a ser en términos generales el objetivo de esta comparecencia? Que ellos justifiquen si hay incrementos o no, o que el Congreso revise a profundidad las leyes de ingresos de cada ayuntamiento. Así es, el procedimiento es que llegan al Congreso y se pasan a la entidad como el área responsable de la revisión de todo esto de lo de las cuentas, pero siempre hay duda de los diputados de dónde hay incrementos, qué cambios se hacen en todas las leyes de ingresos. Es por eso que se toma la determinación entre todos los grupos parlamentarios que los presidentes acudan al Congreso, que comparezcan y den explicación de cada una de las propuestas que ellos traen, pero también solventar las dudas que hay de los diputados. Pongo ejemplos en el caso de las ferias, que hay la posibilidad de que en algunos ha habido incremento. Nos han hablado los presidentes de alguna necesidad de poder modificar algunas cuentas que ellos presentan, pero sobre todo se les ha hecho observaciones de que, por ejemplo, en lugar de aparecer la cuenta, las leyes de ingresos, perdón, con pesos, con el manejo en pesos, no en humas, como corresponde, como lo marca la ley, pues este tipo de observaciones. Ha sido o han pasado los presidentes que hasta ahorita han adquirido sin ningún contratiempo, se buscó que fuera la revisión en base a posibles dificultades. En cuanto a dudas que hay, por ejemplo, en el caso de Durango, de Lergo, de Gómez, donde se maneja mayor presupuesto, pues hasta dónde están buscando ellos poder mantener la estabilidad en los municipios sin que se pueda considerar su incremento. O las dudas que ha habido, tanto de regidores como de los diputados, en el caso de Durango, si son nuevos impuestos, si hay incrementos, si no nada más en legislación, que puedan hacer la explicación detallada y poder nosotros, al momento de definirlo, tomar la mejor determinación. Bien, y antes de pasar con Julio Galindo, le dice la comisionada presidenta del IDAIP que estarán atentos porque son dos partidos los que menos transparentes son. Y ahorita justamente está el Partido Revolucionario Institucional en el Instituto trabajando con todo el equipo y van a ver fracción por fracción para poner al día todas las observaciones y todas las obligaciones de transparencia. Eso nos da mucho gusto porque esto nos permite para nosotros ir trabajando de la mano con ellos que no tengamos que llegar al tema de la sanción o la molestación. Sin embargo, hay denuncias y las denuncias esas no esperan y las denuncias pues las interpone cualquier ciudadano que verifica que en su portal no se encuentra la información que debe de estar y esas pues siguen un curso normal y en esas sí estaremos sesionando, yo me imagino que el próximo viernes 15 para poder estar, viernes 15 o lunes, para poder sacar estas denuncias que se han interpuesto y que no han sido solucionadas. ¿Quién es el más señalado por la ciudadanía? Mira, ahorita el tema que traemos en el tema de denuncias es el Partido Morena y el Partido del Trabajo. ¿Cuántas son las que suman? ¿Hay algún estimado? De denuncias, ya llevamos cerca de 80, pero en general, pero a partidos políticos son estas dos las que van a salir el próximo viernes. ¿Y es la falta de frases de información? Es la falta de información en sus portales, es decir, cuando tú quieres consultar en la plataforma de transparencia, tú puedes consultar a la autoridad y puedes revisar que cumplan con cabalidad con lo que dice el artículo 65 y sus obligaciones específicas. Si no viene alguna fracción, tú puedes denunciar. Te da tan simple como dice denuncia al lado, le das clic con este correo y se va la denuncia de inmediato al instituto. El instituto inicia el procedimiento, se le requiere al partido, en este caso a la autoridad. Bien, en estos momentos está a cuadro el comandante Gustavo Paredes, está dando una entrevista en el Hotel Casablanca, ahí está Erick Villegas, está Julio también a cuadro y un servidor en la recta final de este noticiero para llevarles en vivo lo que está en estos momentos aconteciendo. Obviamente el tema es el frío en Durango, Julio. Así es, pues un poco desprevenidos este frente frío que se presentó en Durango y no porque bajara la temperatura, sino porque hemos visto que ya en algunos otros municipios está cayendo un poco de nieve, no lo esperamos todavía para estas fechas, sino entrado un poco más al finalizar noviembre y comenzando diciembre. Sin embargo, pues bueno, ya estamos teniendo estas bajas temperaturas y es necesario que tengamos la información necesaria para evitar tanto accidentes en las calles como enfermedades en los niños muy pequeños o bien en los adultos mayores. Vamos a escuchar lo que dice el comandante Gustavo Paredes y nos vamos inmediatamente después con tu sección. Ya la persona se adormece y ya no es que siguen en este ambiente. Director, para el vivo Durango, pues ya los casos que se atienden en este frente frío que afecta a la ciudad. Director, los casos que atienden para el vivo Durango. Bueno, los casos que atendemos ahorita, ahorita estamos atendiendo directamente como ciudadanos, directamente en las viviendas, estamos haciendo la revisión, estamos atendiendo y sin afectar el servicio diario de accidentes, de lo que se atiende diario, de las ganas, etcétera, atendemos ahorita el tema de la prevención. Desde que nos boletinaron ahí, en frente al río número 12, y la primera tormenta internacional, la primera helada, perdón, ya estuvimos ahí, pues ya, laburando en el territorio con la gente, explicando a las gentes cómo pueden estar seguros dentro de su vivienda. ¿Han enviado clientes a los albergues? Sí, el primer día del operativo tuvimos ocho personas ahí detectadas, algunas no quisieron irse ahí a resguardar, y otras se accedieron. El día de la noche estuvimos suave del operativo, y tuvimos tres personas anoche, una persona se llevó y dos situdinos a la noche. Y continuaremos este programa, esto no se va a tener, hasta que termine esta temporada. Gracias. Por el momento, coincidente, Jaime. Eric. Sí, esas son las palabras del comandante Paredes, que dice que sí se han mandado gente a los albergues. Bien, pues a ver si hay manera de que podamos estar más al ratito haciendo un reporte precisamente desde el albergue, para saber el tipo de personas, las familias que han tenido necesidad de pedir el apoyo de ser ubicados a este centro de resguardo, a este centro de apoyo del municipio y otros albergues. Pero bueno, gracias, porque de esta manera nos permite la tecnología estarle diciendo lo que está sucediendo en este momento con nuestros reportes en vivo. Gracias, Eric Villegas. Hasta luego, Iván. Pendientes. Bien, Julio Galindo, estás a cuadro. Bueno, así es, pues bueno, ya entramos de lleno a lo que es mi sección. Y bueno, vamos ahí con el primer video que tenemos para esta cuestión deportiva, en donde les comento que el lunes pasado se presentó en rueda de prensa la primera carrera atlética denominada Durango Keep Running 5K, la cual se celebrará el próximo 8 de diciembre. Esta es una buena iniciativa y se va a llevar a cabo con la finalidad de convivir con personas con capacidades diferentes, de esta manera, pues está buscando la inclusión de este público que también es muy importante que pueda tener este tipo de actividad. La salida de esta carrera se llevará a cabo el 8 de diciembre a las 9 de la mañana, partiendo del parque 450 hacia Las Yucas, en un recorrido que, como ya lo comenté, pues será de 5 kilómetros. La inscripción tendrá un valor de 150 pesos y lo recaudado será para la realización de un centro de trabajo para alumnos de Centro de Atención Múltiple, Eva Samano. Así es que, pues, si a usted le gusta el atletismo, si a usted le gusta darse la vuelta a estas carreras que se celebran regularmente los domingos, pues lo invitamos, será para una buena causa. 150 pesos la inscripción, será la carrera hasta el 8 de diciembre. Así es que, pues, todavía le queda tiempo, pero aún así, pues dése la vuelta para que alcance cupo en esta carrera que se va a llevar a cabo, como ya lo comentaba, el próximo 8 de diciembre. Y bueno, cambiando ya al tema de la cultura, pues los voy a dejar un momento con unas imágenes del séptimo concurso nacional de piano Claudio Herrera que se llevó a cabo por parte del Comité Directivo Estatal del PRI. Vamos a ver, los dejo con unas imágenes y les comento posteriormente algunas cuestiones que se hicieron de los ganadores de este concurso. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, queremos agradecer a quienes hoy nos acompañan en este hermoso Teatro Ricardo Castro para atestiguar la premiación y el concierto de los ganadores del séptimo concurso nacional de piano Claudio Herrera. Para los partidos políticos debe de ser una prioridad, para todos los partidos, no solo trabajar políticamente para buscar votos y ganar y después de las elecciones llegar al poder. Los partidos tenemos una función social importante que hay que realizar. Tenemos que contribuir al desarrollo de nuestra sociedad en todos los ámbitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno Iván, esto fue lo que se llevó a cabo este fin de semana. Este concurso se llevó a cabo entre viernes, sábado y domingo que fue la premiación, que fue lo último que vimos de este video. Este concurso fue sancionado por jurados de talla internacional Elena Solotova, Salomé Herrera y Mariana Chabuquiani, los cuales pues vieron el desempeño de estos jóvenes en dos categorías. Agradecemos realmente y es importante la participación de gente que vino de los participantes de Nuevo León, de la Ciudad de México, de Jalisco y de Nuevo León. Pues realmente un concurso que estuvo muy interesante y vimos algo de la participación de estos jóvenes. Y bueno, felicitar ahí a la gente de Revolucionario Institucional que está haciendo este tipo de eventos en pro de la cultura duranguense. Y bueno, cambiando de tema Iván, nos vamos con el último video que tenemos del día de hoy en donde pues comentarle a la gente que hemos tenido contacto con David Rodríguez Estrada, este joven cineasta duranguense que ya tenía varios días reclamando su premio a través de las redes sociales comentando que en el ICET no le hacían caso, que tenía ya más de siete meses, pues viendo la posibilidad de que le pagaban un premio de 20 mil pesos en el pasado concurso de cortometrajes que se llevó a cabo en el Festival de Cine de Durango hace más de siete meses, sin embargo no tenía respuesta. Ahí este chavo, vamos ahí con la entrevista. Se festejó este festival, el décimo festival, en noviembre del 2018 y mi guión El Tesoro, que es un guión de cortometraje, ganó el premio de 20 mil pesos. Pues bueno, ya hace casi un año y no me han pagado el premio. Y ha sido muy cansado tener que lidiar con... Porque nunca me han dado una respuesta clara, ¿no? De cuándo lo van a tener. Siempre se escudan diciendo que con tiempos administrativos, que en ningún modo, que hay que aguantar, ¿no? Entonces, así que... Yo, hace unos días, lequé un tweet. Pero es que casi no... Bueno, ahorita las estoy usando mucho porque... Mucha gente está compartiendo mi historia. Sí. Y se sienten identificados con el mismo trato que me han dado a mí. Me han dado a la mayoría de los artistas locales de Durango. Y sobre todo el gobierno, le gusta mucho decir, pues, que somos la tierra del cine. Y que somos una de artistas que están destacados, como Dolores del Río, El Diento de Revuelta, Ricardo Castro, y hacen uso de su nombre para todos. El Diento, y todo eso. Y no sé, yo creo que ellos se han de estar revolcando en su tumba, ¿no? Si vieran cómo realmente tratan a los artistas locales. Entonces, decidí crear una petición en change.org para recaudar firmas, para ver si... Para ver qué tan grande es esto, ¿no? Para ver si se puede crear un movimiento para poder continuizar a los institutos de escritura. Estoy con esa petición en change. Estoy pidiéndole a la gente que se sume a la protesta. El director operativo del festival, que creo que es Manuel Espereño. Y él fue el que se encargó, pues, de decirme que, pues, no tenía el dinero, que el presupuesto, que ya mañana sale. No, que la semana que viene. No, en marzo. No, en marzo ya seguro va a salir el pago. Y, pues, así pasó ya casi un año. Y, pues, es muy desgastante. Pues, bueno, ahí tuvimos, Iván, la entrevista que realizamos con David Rodríguez, que tuvo a bien darnos una entrevista vía WhatsApp. Afortunadamente, fueron bastantes medios de comunicación de Durango los que se sumaron aquí a este reclamo. Lo entrevistaron por otras vías, sacaron la información. Y mucha gente estuvo participando ahí en la petición que él hizo en Cher.org, en donde yo estuve checando cuántas peticiones llevaba ya a favor. Y cuando yo abrí la página, llevaba más de 400. Estuvo utilizando también este chavo, el hashtag Arte Secuestrado DGO, para tratar de darle, pues, mayor poder a lo que él estaba comentando. Y comentarte también que, posterior a todas estas denuncias, ya le hablaron, se comunicaron con él y dijeron, sabes que ya tenemos listos tus 20 mil pesotes de tu premio. Él, sin embargo, dice, ok, me parece perfecto, pero yo no los voy a aceptar hasta que otra compañera, también que fue ganadora de otro premio de 50 mil pesos, no lo reciba. Apenas se está checando, efectivamente, para ver esta otra situación. Porque él dice, es necesario que, pues, los que ya fuimos ganadores, se nos otorguen los premios correspondientes y vamos a seguir en la lucha hasta que esto ya por fin se lleve a cabo. Pues, bueno, esperemos que esto tenga un final feliz, aunque sea ya con un tiempo desfasado. Pues, bueno, es todo por el día de hoy en mi sección, Iván. Ya es tarde, vámonos a desayunar. Y, bueno, pues, así llegamos ya al final del noticiero del día de hoy. A nombre de Iván Soto, pues, despedimos este noticiero. Recuerde, abríguese, tenga mucho cuidado al conducir y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos en una edición más de Reporte Alacrán a través de En Vivo Durango. Que tengas un excelente día y con gusto nos vemos de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana por En Vivo Durango. Gracias por ver el video.